El mejor ramen de la ciudad de Cuenca. Hola, acompáñanos a Osaka Ramen, que está ubicado en la Coronel Talvolt 826. Sus dueños de origen filipino afirman que la ciudad de Cuenca es perfecta para disfrutar de una sopa caliente como lo es su delicioso ramen, que es uno de los exquisitos platos. Estoy en negocios internacionales, pero me encanta lo que es la creación de contenido y marketing digital. Me encanta viajar, por eso también me encanta este tema de la comida, ya que estaba en el país, he podido ver como que probar específicamente lo tradicional de ese país y ya venir con una idea, o tener una idea más clara de cómo es el platillo en realidad. Hablamos muchas veces por decir de comida mexicana, cuando la comida mexicana es súper diferente a lo que lo preparan acá. Hay pocos restaurantes que hacen comida mexicana de verdad. Papás tiene negocios en Cuenca, entonces conocemos lo difícil y lo duro que es al principio tener un negocio. El hecho de que estás empezando, no tienes mucha clientela y cosas así. Entonces siempre que veíamos un lugar nuevo, decíamos, oh mira, hay algo nuevo, vamos a probar. Entonces le dábamos la oportunidad y siempre nos gustaba como ir a probar y ver qué tal y apoyar a la gente cuando recién está empezando. Como plan perfecto para el fin de semana decidimos visitar la hamburguesería, un lugar ubicado en Seguro. Aquí encontrarán varios estilos de hamburguesas o otros platos también como estos deliciosos nuggets. La gringa es mi favorita. Síguenos para más recorrería. A mediano plazo son, bueno, seguir creciendo en audiencia, en números. Entonces, por decir mi meta a largo plazo es tener algún tipo de proyecto de ayuda social en lo que es a estas personas de bajos recursos que tienen como restaurantes, emprendimientos, a enseñarles lo básico de redes sociales y creación de contenido para que ellos puedan empezar así. Y también se dejan conocer en los medios digitales que yo pienso que es donde todo el mundo ve ahora para comprar o para ir a comer. No acepto la remuneración ni de todas las marcas ni de todos los restaurantes. Siento que tengo ese compromiso con mis seguidores de decir, de recomendar algo que a mí me gustó. Entonces, siempre le digo, ok, pero yo voy primero y si me gusta, trabajamos juntos, pero si es que no me gusta, yo te pago por la comida y ya. De los lugares a los que viajo también, por decir en mi feed también pueden encontrar de México, pueden encontrar de, estuve en Colombia ahora este mes, que pasó. Entonces, de todos los lugares a los que voy también y la gente me escribe, o sea, cuando viaja me dice, mira a qué lugar puedo ir. Y obviamente, igualmente me escriben a interno con mucha confianza y de que quiero celebrar algo y estoy en Cuenca o quiero celebrar algo y estoy en Guayaquil. O voy a ir de viaje a tal lado que me recomiendas comer.